Este miércoles por la noche, abrieron las oficinas del Consejo Digital del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO, luego de que algunos representantes de los partidos políticos externaran su molestia debido a que no abrían las oficinas. En su primera entrevista, el presidente del Consejo Digital, Samuel Aguilera, dijo que están organizándose con los consejeros electos, aunque no hayan tomado protesta para que puedan recibir la documentación de todos aquellos que deseen integrar el Consejo Municipal. Fuimos anoche y ahora estamos con los señores consejeros tratando de que esto funcione. Nos estamos organizando para recibir las solicitudes de las personas que desean integrar los consejos municipales electorales. Hay un formato, hay información suficiente en los medios electrónicos, está la página del IEPCO, además hemos pegado algunas cartulinas y estamos en espera de que venga. Hay un trámite muy sencillito. Comento que por el momento no están recibiendo quejas en contra de quienes estén realizando actos anticipados de pre-campaña. Entonces hay tiempos y hay modos. Nosotros somos solamente un conducto para ciertas cosas, pero están los tribunales electorales ahora los que deciden esas cuestiones. De momento no son los tiempos, nosotros estamos aquí, tendremos que integrarnos como consejo, tomar la posesión, recibir las solicitudes y luego empezar a trabajar en coordinación con los órganos técnicos del INE. Asimismo el presidente del consejo distrital no quiso hacer un llamado a quienes aspiran ser pre-candidatos y así eviten hacer actos anticipados de pre-campaña. No, no, no les puedo hacer ningún llamado a los candidatos ni a los pre-candidatos ni a ninguna persona que participe como candidatura porque no es la función del consejo distrital. En este momento mi llamado es a los ciudadanos para que participen para integrar los consejos municipales. A eso podría yo limitar mi invitación a la ciudadanía. Con edición de David Barahona informó Dora Timoteo.